Música Panorama Regional, informando a Boyacá Amables televidentes, bienvenidos a Panorama Regional, la más completa información que se registra semanalmente en el departamento de Boyacá. Estas son las noticias. Después de tres años de impunidad del asesinato de la menor Andrea Marcela García, Fiscalía revela rostros de presuntos homicidas. Expiden decreto de restricción para menores de edad en Tunja a partir de este 28 de agosto y hasta el 24 de octubre. Cámaras de Comercio de Tunja de Itamay Sogamoso lanzaron programa Boyacá en Cifras. Gran acogida ha tenido un nuevo plan de premios de la Lotería de Boyacá, así lo resaltan sus directivas. Avanzan obras en los distintos corredores viales del departamento pertenecientes al contrato plan. A partir de este 31 de agosto entrará en vigencia nuevas rutas y recorridos para el transporte público tipo colectivo de Tunja. De 31 de agosto al 4 de septiembre se realizarán los Juegos Regionales Universitarios ASCUN 2015. Fundación Clinton hace un llamado a los pequeños productores del departamento para que den a conocer sus productos. Avanza campaña el candidato de la gobernación, Carlos Amaya. Iniciemos con las noticias. Luego de tres años de impunidad del caso de la niña Andrea Marcela García, Fiscalía revela rostros de los presuntos homicidas. En rueda de prensa la Fiscalía General de la Nación, tras casi tres años de investigación para esclarecer el caso de la desaparición y muerte de la menor Andrea Marcela García Buitrago, de 12 años de edad, dio a conocer dos retratos hablados de los presuntos asesinos e hizo un llamado a la comunidad para que colaboren y poder dar con el paradero de los responsables. Los dos retratos hablados y una reconstrucción que se hizo de la maleta donde incineraron a la niña. Y lo que estamos haciendo es hoy la publicación de este material para que la comunidad nos ayude a encontrar a las personas, ya sea a estas dos personas que pueden estar implicadas directamente en el homicidio o que conocen exactamente quién cometió el homicidio. Y la maleta porque quien tuviera esa maleta en ese sector, aquí en Tunja, es una maleta que no es corriente porque es una maleta que aparentemente no se vendía aquí en Tunja, sino en Medellín. Entonces es clave que la podamos ubicar. Yo pienso que hemos tomado esta determinación porque hay unas pistas muy importantes, ¿cierto? Y necesitamos esto, esta colaboración. Si la gente nos ayuda con esto, sumado a todo lo que ya les refería anteriormente, 124 entrevistas, 8 allanamientos donde se recuperaron elementos material probatorio muy importantes, se han manejado 21 hipótesis. Si sumamos todo eso, hay bastante elementos material probatorio, solo que la Fiscalía no puede, ¿cierto?, salir a dar palos de ciego. Por eso necesitamos estos datos, que yo sé que ustedes, ciudadanía boyacense, que siempre están solidaria, y en la colaboración con ustedes, los medios de comunicación, con el trabajo decidido de la Fiscalía General de la Nación, con el apoyo de la Policía Nacional, tanto de BOI como SIJIN, del CTI, con todo este grupo va a salir adelante la investigación. Las autoridades hacen un llamado a la comunidad para que suministren cualquier tipo de información que pueda servir para dar con el paradero de estas dos personas. Quienes tengan información se pueden comunicar al teléfono 319-232-2312 o al correo electrónico f011sectun arrobafiscalía.gob.co Expiden decreto de restricción para menores de edad en Tunja desde este 28 de agosto hasta el próximo 24 de octubre. Dentro de las medidas que se adoptaron a partir del 28 de agosto hasta el sábado 24 de octubre del 2015, los menores de edad no podrán permanecer ni circular por zonas públicas en el horario comprendido entre las 10 y 30 de la noche y las 4 de la mañana del siguiente día. La restricción no aplicará si el menor está acompañado por cualquiera de sus padres, representante legal o familiares. Mediante el decreto 284 de agosto de 2015, el señor alcalde municipal persigue proteger a nuestros menores de 18 años, niños, niñas y adolescentes de ambientes que no les permiten un desarrollo pleno. Tunja ha tenido antecedentes un poco de la presencia de menores en escenarios que no se ajustan a su edad. Recordemos hace algunos años el caso de la fiesta Choque y se siguen presentando casos de esta naturaleza. Adicionalmente tenemos noticia constante de un grupo de madres que están atentas también al desarrollo de estos menores que indican que en efecto no cesa primero el consumo de alcohol desmesurado porque los establecimientos lo venden a pesar de las sanciones que se imponen por policía, sino que adicionalmente aumentan el número de lesiones personales entre estos adolescentes, lo que incrementa el número de urgencias atendidas. Entonces salimos en esta segunda oportunidad con esta medida administrativa de restringir la movilidad en espacio público. Mediante estas acciones la administración municipal busca la protección integral de los menores de edad y que los jóvenes busquen otros espacios para un sano esparcimiento y mejorar su calidad de vida. Cámaras de Comercio de Tunja, Duitama y Sogamoso lanzaron el programa Boyacá en Cifras. En rueda de prensa se realizó el lanzamiento del programa Boyacá en Cifras a cargo de las Cámaras de Comercio de Tunja, Sogamoso y Duitama con el objetivo de informar a la ciudadanía en general las estadísticas socioeconómicas del departamento de Boyacá. Boyacá en Cifras es una compilación de toda la información que existe en tema socioeconómico del sector empresarial del departamento de Boyacá. Es una deuda que teníamos las Cámaras de Comercio de Tunja, Duitama y Sogamoso con el departamento debido a que estos estudios se habían venido haciendo hasta el año 2011. Es así como para el año 2015 quisimos retomar la información 2012, 2013 y consolidado a 2014 para presentarle al departamento la situación real en su estado socioeconómico en Cifras de lo que es Boyacá. Muchos hablábamos de competitividad, de ser más eficientes, pero ninguno tenía en sí los datos compilados de qué era y qué es lo que tenía Boyacá para ofrecer en cada uno de unos ítems que fueron sacados por las Cámaras de Comercio de Tunja, Duitama y Sogamoso. Es así como sacamos 13 diferentes ítems temáticas en las cuales se fortalece y se establece el Boyacá en Cifras. Cada una saca la realidad de Boyacá. Fuentes oficiales, la Cámara de Comercio utiliza siempre las fuentes oficiales, utilizamos el Ministerio de Hacienda, DANE, la información propia de las tres Cámaras de Comercio, Gobernación de Boyacá y todas aquellas instituciones que emiten cifras en el departamento que se emiten de forma atomizada. Es decir, el DANE puede sacar unos estudios muy importantes que publican a nivel nacional, pero realmente no están compilados en un solo documento en el cual le permita a uno hacer comparaciones y estudios en temas de, por ejemplo, empleo y a su vez productividad, o en el tema de servicios públicos o de movilidad. Entonces, cogimos cada uno de esos ítems y los logramos compilar en un solo documento que es el que se había venido presentando hasta el año 2011 y que nosotros como Cámaras de Comercio lo volvimos a retomar en este 2015. El documento, la información está por fuentes oficiales del 2012 al 2014, debido a que hasta el 2014 tenemos los informes consolidados por cada uno de los establecimientos. En el 2015 ya tenemos toda la información compilada en la misma manera para que dentro de los tres primeros meses de cada año, es decir, en este caso en el 2016, podamos ya sacar el Boyacá en cifras 2015. Con esta información, la ciudadanía podrá estar al tanto del comportamiento económico del departamento y establecer parámetros que permitan hacer un seguimiento minucioso a las cifras correspondientes a ciencia, tecnología y educación, entre otros aspectos enmarcados en el desarrollo del departamento. Recuerden que nos pueden seguir en Twitter, arroba regional Boyacá. Ya regresamos. Ya regresamos con Panorama Regional. Esto opinan los habitantes de Boyacá, sobre el inicio de las obras de la terminal de Tunja por parte de la gobernación de Boyacá. Ayuda a modernizar a la ciudad de Tunja, pues porque el terminal antiguo es una de las mayores tristezas que se puede encontrar en Tunja. Pues sería mejor para los pasaderos porque es más cómodo y tiene más fácil acceso. Excelente me parece la construcción del terminal, Dios quiera, sea una realidad. Ya era hora de que nos cumplieran con ese proyecto que hace tiempo nos habían prometido. Creo que va a ser una gran oportunidad de mostrar a otras personas lo hermosa que es Boyacá. Muy interesante que implementen esta nueva terminal para tanto los turistas como para los tunjaños. Porque el otro terminal no es, digamos, muy funcional. Tunja necesita obras de gran estructura para todos los municipios que le rodean, que son bien importantes. Para que, digamos, los turistas se sientan más atraídos hacia nuestra ciudad. Boyacá es una maravilla. Gobernación de Boyacá. Creamos un multimillonario plan de premios con el que más colombianos pueden ganar. 6.500 millones al premio mayor. 10 eco de 100 millones, 15 de 20 y 30 de 10 millones. Pagamos más en aproximaciones. Con Lotería de Boyacá, gana porque gana. Nunca pare de intentarlo. Cumpla sus sueños. Lotería de Boyacá. Un sábado de pobre lo sacará. Viquilado Supersalud. En Tunja puedes estudiar. Doctorados. Doctorado en Derecho Público. Maestrías. Derechos Fundamentales y Derechos Humanos. Derecho Privado. Gestión del Patrimonio para el Desarrollo Territorial. Derecho Administrativo. Derecho Penal y Procesal Penal. Pedagogía. Ingeniería Civil con énfasis en Hidroambiental. Derecho Administrativo. Universidad Santo Tomás. Seccional Tunja. Experiencia de calidad. Boyacá 2030. 20% menos carbono para volver a respirar el aire puro. No solamente el sector calero ha contribuido con esta labor. El sector alfarero también ha hecho mucho con la descontaminación. Descontaminamos el Valle de Sugamuxi para mejorar la salud de las personas y no contribuir al calentamiento global. Este es un esfuerzo de todos. Sectores Productivos. Sector Gubernamental. Sociedad Civil. Corpo Boyacá. Y recuerden que la próxima cita con la información es aquí, en este su noticiero. La más completa información que se registra semanalmente en el departamento de Boyacá la encuentra en Panorama Regional. Porque en Panorama Regional estamos informando a Boyacá. Seguimos con Panorama Regional. Gran acogida ha tenido el nuevo plan de premios de la Lotería de Boyacá. Así lo resaltan sus directivas. El gerente de la Lotería de Boyacá, Henry Alberto Saza Sánchez, dio a conocer el balance que la entidad ha tenido con la implementación del nuevo plan de premios respecto a su acogida y posicionamiento. La Lotería pues está muy satisfecha, digamos, de la acogida que ha tenido en nuestros compradores. Ese esfuerzo que ha hecho la Lotería de Boyacá en cambiar toda la estructura de su plan de premios, en doblar en más del 100% todos sus premios, en ofrecerle mayores oportunidades a nuestros consumidores. Pues vuelvo y te repito, ha sido maravilloso contar con esa reacción de quienes queremos la Lotería de Boyacá y que por supuesto al comprarla reflejamos ese sentimiento de una empresa grande a nivel nacional. Como gerente de la Lotería, Saza Sánchez reafirma su compromiso para continuar trabajando y hacer de este producto el más vendido en el país y que le aporta considerables recursos al sector salud del departamento. Avanzan satisfactoriamente las obras correspondientes a los corredores viales del contrato plan. El secretario de Planeación de Boyacá, Bernardo Umbarila Suárez, dio a conocer los avances de las distintas obras pertenecientes a los corredores viales del departamento. Bueno, nosotros vamos avanzando muy bien, el departamento de Boyacá ya venció, digamos, esa inercia inicial y todos los corredores hoy están desarrollando y facturando promedios muy altos. Estamos llegando casi a los 60 kilómetros de vías pavimentadas, todos los corredores están en actividad, quienes han podido conocer y estar en la zona están encontrando, primero, maquinaria, equipos, gente trabajando y segundo, la especificación de las obras que como pueden ver, todas las obras tienen unas características de calidad y especificación de red vial nacional. Eso nos permite garantizar que estos corredores mínimos van a tener una durabilidad de 15 a 20 años, obviamente con su adecuado mantenimiento y que lo que estamos haciendo son vías de calidad y vías que van a mejorar la productividad y la competitividad del departamento. Para el jefe de esta cartera, el compromiso de la administración departamental es brindar corredores viales de calidad que permitan el progreso y desarrollo tanto de Boyacá como de sus gentes. Entra en vigencia los nuevos recorridos y las rutas del transporte público tipo colectivo de Tunja. Todo está listo para la puesta en funcionamiento del nuevo sistema de transporte público tipo colectivo de Tunja, que le apuesta al mejoramiento de la cobertura. Se espera llegar al 98% del área urbana de la ciudad, hay un 2% que por condiciones dependientes y en accesibilidad no se cubre, pero obviamente se deja un área aferente para acceder. Se integra también ya todo lo que corresponde a la red arterial y red colectora y se deja utilizar tanto la red local en la cual recibíamos demasiadas solicitudes en lo referente a reductores de velocidad y los riesgos que se generaban por la circulación en el barrio de todas las rutas o de todas las vías para las rutas de transporte público. Hace cerca de cuatro meses ha sido una acogida interesante, se han recibido observaciones, han aportado, obviamente como lo dicen ellos desde el año 2008 habían pensado en una integración, pero no había obviamente el soporte normativo y el soporte técnico que permitieran de una u otra forma hacer obligatoria esta integración, porque se corría el riesgo obviamente que también se pudiera abrir una licitación pública en la cual podían entrar a participar empresas de otras ciudades y que de una u otra forma reducían la participación en el mercado de las cuatro empresas habilitadas. Quienes deseen consultar las 21 rutas y los 52 recorridos lo pueden hacer a través de la página web de la Alcaldía de Tunja o por medio de la aplicación móvil gratuita Transitunja que se encuentra disponible en www.transitunja.com. También nos pueden encontrar en nuestra página en Facebook, Panorama Regional Boyacá. Ya regresamos. Ya regresamos con Panorama Regional. Boyacá le apuesta a la competitividad y a la calidad de vida de sus habitantes. Como habitante de Santa Sofía estoy contento por hacerlo en la vía. Estamos trabajando para mejorar la vía Moniquirá-Santa Sofía. Y por eso, a través del contrato plan, la gobernación invierte 53 mil millones de pesos para la rehabilitación y pavimentación de la vía Moniquirá-Santa Sofía-Villa de Leyva. La vía de Santa Sofía está quedando una maravilla. Boyacá es una maravilla. Gobernación de Boyacá. En Tunja puedes estudiar. Programas de posgrado. Especializaciones. Administración y gerencia de sistemas de calidad. Derecho penal y procesal penal. Derecho administrativo. Geotecnia vial y pavimentos. Psicología jurídica y forense. Gerencia en instituciones de seguridad social en salud. Auditoría en salud. Contratación estatal. Universidad Santo Tomás. Seccional Tunja. Experiencia y calidad. Creamos un multimillonario plan de premios con el que más colombianos pueden ganar. 6.500 millones al premio mayor. 10 eco de 100 millones, 15 de 20 y 30 de 10 millones. Pagamos más en aproximaciones. Con Lotería de Boyacá. Gana porque gana. Nunca pare de intentarlo. Cumpla sus sueños. Lotería de Boyacá. Un sábado de pobre lo sacará. Vigilado Super Salud. ¡Gracias! ¡Gracias! Y recuerden que la próxima cita con la información es aquí, en este su noticiero. La más completa información que se registra semanalmente en el departamento de Boyacá la encuentra en Panorama Regional. Porque en Panorama Regional, estamos informando a Boyacá. Seguimos con Panorama Regional. Del 31 de agosto al 4 de septiembre, se realizarán los Juegos Regionales Universitarios ASCUM 2015. Como parte del proceso de formación integral de los estudiantes de las universidades del país, se llevará a cabo el encuentro de los Juegos Regionales Universitarios ASCUM 2015, donde participarán instituciones de educación superior como Uniboyacá, Universidad Juan de Castellanos, la UPTC y la Universidad Santo Tomás, entre otras clasificadas pertenecientes a cinco departamentos. Junto a las demás universidades de Boyacá, tenemos ese compromiso de ser anfitriones para estos Juegos Regionales, el Nodo Oriente que se reúne precisamente en Tunja y congrega los departamentos de Santander, Norte de Santander, Meta, Arauca, Casanare y Boyacá. Nosotros estamos participando con más de 300 estudiantes como UPTC, pero todo lo que es los grupos de las diferentes universidades, departamentos del Nodo Oriente, está alrededor de los 2.800 estudiantes. La importancia de estos Juegos radica en la oportunidad para la vinculación e integración de los jóvenes universitarios del departamento. Boyacá tiene un papel importante que es jugar a nivel nacional, como un departamento que está formando profesionales íntegros desde el punto de vista académico y de la investigación, pero también desde el punto de vista personal, donde el deporte es motor sustancial para una buena formación. La participación de la Universidad de Boyacá, nosotros como comentaba al principio, tenemos el deporte formativo en todos nuestros programas como una asignatura obligatoria, porque creemos que el deporte ayuda a formar las personas y evitamos que ellos, los estudiantes, se dediquen a actividades que no son lo mejor para ellos. Ajedrez, karate, do, atletismo, judo, natación, tecondo, tenis de campo y de mesa, baloncesto, rugby, fútbol, sala, fútbol y voleibol, entre otras disciplinas, formarán parte de estos Juegos por disputarse del 31 de agosto al 4 de septiembre del presente año. Pequeños productores del departamento podrán dar a conocer sus productos a través de la Fundación Clinton. El secretario de Fomento Agropecuario del departamento dio a conocer que la gobernación de Boyacá, a través de esta dependencia, está invitando a los productores y asociaciones de productores de pera, manzana, ciruela, uchuba, arveja, cebolla, tomate y zanahoria, entre otros, para la socialización del proyecto establecido para la comercialización a través de la Fundación Clinton. La Fundación Clinton hace presencia en el departamento de Boyacá a propósito de una gestión que por más de un año adelantó esta sectorial y que permitió que finalmente esta importante institución, que tiene el mayor de los reconocimientos y toda nuestra confianza, pues decidiera hacer presencia en el departamento de Boyacá para efecto de intervenir, entre comillas, mercados, con el único y exclusivo propósito de resolver el tema del mercadeo y la comercialización de los productos que se generan en el campo boyacense. Para eso, fiel a sus principios, la Fundación Clinton ha organizado la empresa Impacto Boyacá, acceso Boyacá, perdóneme, acceso Boyacá, que es la que se encargará de comprarle en finca a preestablecidos a todos los pequeños productores sin intermediación ninguna y con pagos de contado. De tal manera que este es un proceso que si bien va a iniciar de manera incipiente mediante pilotos en productos como la cebolla larga, la cebolla cabezona, la zanahoria, el tomate y la arveja en una primera fase y posteriormente en la arveja de invernadero para la segunda fase, para terminar en una tercera fase con la papa, pues son en nuestro concepto el camino adecuado para resolver de manera estructural todo el tema de la intermediación y todo el tema de los malos precios para el pequeño productor. Según Perea, este proyecto está en la fase de pilotaje, donde se espera establecer y definir mercados para determinar la producción existente en el departamento de Boyacá y de esta manera surta los efectos esperados en beneficio de los pequeños productores de esta región del país. Avanza campaña del candidato a la gobernación, Carlos Amaya. Después de recorrer el departamento en bicicleta recogiendo las inquietudes y necesidades de los habitantes, Carlos Amaya, aspirante a la gobernación de Boyacá, destaca que su plan de gobierno fue construido con la gente. Tenemos un programa de gobierno construido con la gente, no es un programa de un gran sabio que vino y dijo a Boyacá qué es lo que tiene que hacer. Creemos que el gobernador que necesita a Boyacá es aquel que sepa interpretar los sueños, las esperanzas y las ilusiones de la gente, no el que venga y diga que quiere salvar a Boyacá. Aquí no necesitamos salvadores, necesitamos líderes que vengan a convocar lo mejor de las personas para sacar adelante esta tierra y por eso antes de lanzar nuestra candidatura recorrimos el departamento de Boyacá, cada centímetro de Boyacá en bicicleta, en carro, en burro, en caballo, también caminando, recogiendo las ideas para que este departamento sea diferente. Según Amaya, en el departamento el sector agropecuario, la educación, salud, turismo, entre otros, se fortalecerán para mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta región del país. Asimismo nos pueden ver en nuestro canal de YouTube, Panorama Regional Boyacá. Ya regresamos. Ya regresamos con Panorama Regional. En Tunja puedes estudiar. Programas de Pregrado Ingeniería Ambiental Ingeniería Civil Ingeniería Mecánica Arquitectura Negocios Internacionales Contaduría Pública Ingeniería de Sistemas Ingeniería Mecánica Administración de Empresas Derecho Universidad Santo Tomás Seccional Tunja Experiencia y Calidad Todos los días se abren puertas y ventanas. El soplo del aire fresco y la luz natural de la mañana son el comienzo de un buen día. Se trata de sentir, de soñar, de vivir. Tú eres el protagonista. La ciudad se mueve. Nuestro departamento crece. Y para llegar a donde tú más quieres, hacemos que todo sea más sencillo. Trabajamos por la gente. Generamos proyectos para mejorar tu calidad de vida. Somos un equipo al que por encima de las condiciones, lo motiva una única razón. Tu bienestar. Lo que hacemos, lo hacemos con pasión, dedicación, rigor y precisión. Porque tú y tu familia son nuestro motor. Brindamos cobertura en todo el departamento. Trabajando con calidad y responsabilidad social. Ofreciendo servicios a la comunidad de acueducto, alcantarillado y aseo. Promoviendo el uso racional de agua para respetar y conservar el ambiente. Somos un grupo de personas con nuevos horizontes de trabajo. Ejecutando proyectos para que las empresas de servicios públicos ofrezcan el mejor servicio y los municipios tengan mejor calidad de vida. Empresa de Servicios Públicos de Boyacá. Mejoramos tu calidad de vida. Boyacá 2030, 20% menos carbono para volver a respirar el aire puro. No solamente el sector calero ha contribuido con esta labor. El sector alfarero también ha hecho mucho con la descontaminación. Descontaminamos el Valle de Sugamuxi para mejorar la salud de las personas y no contribuir al calentamiento global. Este es un esfuerzo de todos. Sectores Productivos, Sector Gubernamental, Sociedad Civil. Corpo Boyacá. Y recuerden que la próxima cita con la información es aquí, en este su noticiero. La más completa información que se registra semanalmente en el Departamento de Boyacá la encuentra en Panorama Regional. Porque en Panorama Regional estamos informando a Boyacá. Y en Panorama Regional nuestros clips informativos. 4.001.753 ciudadanos inscribieron su cédula para votar en el mes de octubre luego de 10 meses de estar abierto el proceso en todo el territorio. El reporte fue entregado por la Registraduría Nacional. Cubará activó plan de contingencia para recibir deportados de Venezuela. En los tres corregimientos del municipio, que limitan con la frontera del vecino país, se espera la llegada de colombianos que tienen familia en el departamento de Boyacá. Establecimientos nocturnos en Tunja fueron sancionados y otros sellados por incumplimiento de la Ley 232. 22 locales que venían generando problemas de convivencia en el sector de la OPTC fueron cerrados. 61 nuevos puntos de alarmas comunitarias serán instalados en la capital boyacense como parte de la segunda fase del proyecto de alarmas que lidera la Administración Municipal. A esta hora, se encuentra en compañía de Panorama Regional. Y recuerden que la próxima cita con la información es aquí, por este canal, todos los sábados y domingos de 7 y 30 a 8 de la noche. Amables televidentes, gracias por seguir con nosotros. Los invitamos para que nos sigan acompañando con la más completa información que se registra semanalmente en el departamento de Boyacá. En este es un noticiero, porque en Panorama Regional estamos informando a Boyacá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!